A mediados de los 80, los chilenos tomaban apenas 5 litros de agua embotelladas al año. Hoy son unos 26 litros per cápita al año. ¿Cuáles son los motivos de este aumento? Se trata de una tendencia mundial. Hay una fuerte preocupación por sentirme y verme bien, tener una vida saludable, consumir productos más naturales. Y en ese sentido, el consumo del agua, el hidratarse saludablemente, es un tema que los consumidores están siendo cada vez más relevante. Una demanda a la que el mercado ha reaccionado con más variedad y también han aumentado las importaciones, sobre todo para los segmentos premium. Por ejemplo, las aguas provenientes de los manantiales de Francia ofrecen un producto más puro y sofisticado. Badua es una agua que se ha filtrado en las napas subterráneas y ha tomado el gas de la naturaleza también. Y eso genera burbujitas muy finas, muy sutiles, que son una particularidad realmente novedosa en Chile y en el mundo, porque es la principal marca que hay en el mundo que tiene esta característica de ser gasificada de forma natural. Es un agua que no solo sirve para hidratarse, también es muy adecuada para acompañar preparaciones gastronómicas, ya que refuerza los sabores de los platos. Aoni fue sacada de la Patagonia chilena. Es el agua más austral del planeta, un producto que no tiene gas y también viene a diversificar este nicho más sofisticado. Es un agua bastante limpia, bastante transparente, cristalina, de muy baja mineralidad, un pH neutro y tiene un sabor hasta un leve dulzor, lo que la hace bastante versátil para mariarla con todo tipo de comida. Hoy el agua embotellada ha ganado terreno para diversas actividades, ya no solo para quitar la sed, hoy se considera una bebida que incluso se puede maridar. Adicionalmente está muy de moda todo el tema que es catas de agua, hay en otros países bares de agua y eso es porque la categoría al ir tomando importancia en una mezcla de tanto de necesidad de los consumidores como empuje nuestro de estar permanentemente innovando, hace que siga además creciendo en el tiempo. Es así como un producto tan natural se puede transformar en una bebida sana, sin calorías, baja en minerales, pero que además ofrece estilo y sofisticación.